Hola, buenas. Hoy te voy a enseñar a cómo mandar archivos grandes a través de Gmail. Es muy sencillo y funciona del mismo modo, ya sea que tengas un iPhone, un iPad o cualquier smartphone. Bien, para ello haremos lo siguiente. Nos vamos a meter dentro de la aplicación de Gmail. Y una vez estemos dentro, pulsaremos el botón de Redactar. Ahora escribiremos el correo electrónico al que se lo queramos mandar y pulsaremos sobre el clip que aparece arriba. Ahora ya seleccionaremos si queremos mandar una imagen o vídeo o un archivo. Por ejemplo, voy a seleccionar un archivo. Podríais escoger el archivo que vosotros queráis y una vez le deis a mandar, os va a aparecer un mensaje que va a decir que el archivo es demasiado grande para mandarse por correo. Y que por el contrario, lo que va a hacer es que va a mandar un link de Drive. Es decir, el archivo que queráis mandar se va a subir a vuestra cuenta de Drive y va a mandar a la otra persona un link, un enlace y que va a tener que pulsar dentro para poder descargar el archivo. Es decir, a la otra persona le va a llegar el correo con un link de Drive. Así que nada, de este modo ya podréis empezar a mandar archivos grandes. Hasta luego, gracias.